Año de mil ochocientos, señores, año de noventa y dos. Corría el caballo, mojino, señores, una carrera veloz. Veredas y travesías, señores, todas andaban al camino. Porque iban a ver correr, señores, alas de oro y al mojino. Señores, yo voy al as, por ser color colorado. Chaparritos no muy altos, señores, pero muy bien amarrados. Arriba Villanueva, San Ereca. A tierra de los papeles. Sí, 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 sí. Ese caballo, mojino, señores, es de muy buena espartura. Si esta carrera la pierdo, señores, será por mi cerradura. Ese caballo, mojino, señores, es del estado de Durango. Que por mal nombre le dicen, señores, el caballo guachinango. Repito, yo voy al as, por ser color colorado. Chaparritos no muy altos, señores, pero muy bien amarrados. De Sierra Montcolora, hay, señores, en medio del corredero. Aquí traigo mi mascada, señores, pa' recoger el dinero. Embarazo de ospadillas, señores, que fue el que lo libertó. Pero al llegar a la orilla, señores, siempre el mojino ganó. Chaparritos no muy altos, señores, pero muy bien amarrados.